Miren lo que está pasando, no puede ser, caray ahora sí le van a dar su merecido a mi vecina Y pues, ¿qué creen? Obviamente estos jóvenes están involucrados, o sea, ella nada más estaba vendiendo dulces Pero mira, 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 uno de ellos se acerca, de verdad el dinero de los dulces que vende mi vecina es para sustentar su familia Pero ahora sí se le va a armar, se acerca un inspector quien evidentemente le... Gracias. 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 Gracias.